¡Yaj! ¡Qué asco! ¡Qué fea la caja y efectivamente huele a muña! ¡Cartas! Gilberto... ...está en Quechua. ¿En Quechua? ¡Son cartas de esa mujercita! ¡Son cartas de... ¡Son cartas de la Berta! Pero yo pienso también en la bondad de las gentes, hombre. ¡Hay mucha! ¿Qué gente? Por ejemplo, la Berta. ¿Sabes qué? ¡Es de Chalhuanca! ¡Chalhuanquina! ¡Como yo! ¡Y le gustan mis yarabiz! ¿Así? ¡Los de Chalhuaca somos muy queréndoles! ¡Es nuestra forma de expresarnos! Sí, sí, así es, así es. ¿Así? ¿Así? ¿Y yo me voy a creer esas mentiras, no? ¡Yo me voy a creer, mamito, la cara de idiota! ¡Entre ustedes hay un romance prohibido! Al menos te tengo a ti. Solo tú eres el único que me entiende. Bueno, sí, claro. Entre paisanos nos entendemos. ¡Gilberto! Permiso. Claro, sí me voy a saúche, pero la próxima vez que te acerques a mi marido, ¿no la vas a contar? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Señor bendito, no. ¡Me importa, Nelly! No, calma, calma. Nada de infartos, Nelly Camacho. No. ¿Qué más quisieran? Tú no les vas a dejar libre el camino a ese par de adúlteros. No, nada de infartos. Pero esta, Gilberto Callazos, esta me las pagas. ¡Te juro que me las pagas! ¡Mejor que se haya ido, pues, hijita! ¡Papito! ¡Papito! ¡Yo lo quería mucho, mucho, papito! Porque los hombres eran así. Escucha, hijita. Un hombre con las justas puede con una mujer. ¡Imagínate aguantar a dos! ¡Era un chico! ¿Qué significa esto, Gilberto Callazos? ¡Es la cajita donde tengo guardados mis ahorritos! ¡Justo la estaba buscando! ¡Gracias por encontrarme la palomita! ¡No me vuelvas a llamar palomita, viejo de jarerado! ¡Mami! ¿Por qué le hablas así a mi papito? Así es que es la caja donde guardabas tus ahorritos, ¿no? Pues sí has ahorrado bastante, Gilberto Callazos. ¡Bastante has ahorrado! ¡Cartas y postales de tu amante! La verdad. Deben de valer mucho para ti cuando las guardabas como si fueran un tesoro, ¿no? ¡Nelicita! Te juro que yo no tengo nada que ver con esas cartas. Ella me las enviaba, pero yo nunca, nunca, pero nunca le he respondido. A ver, mami. No dejes que la niña vea esas cartas, pues. Bebe, bebe, deja eso. Cochinada, te dirá que no quieres que la bebe las vea. Acá, tú está en quechua, quechua. Berta. ¿Cómo pudiste hacerle eso a mi mami? ¡Hijita Nelicita! ¡Esa mujer estaba obsesionada conmigo! ¿Qué culpa tengo yo si soy tan irresistible, pues? Pero, pero yo nunca le correspondí. Yo solo tengo corazón para ti, mi palomita. Irresistible, ¿no? Sí, sí, así fue, siempre, desde chiquito. Yo cuando era niñito, mi prima Zoila, en Salguanca, me llevaba al nacimiento todas las navidades para que hiciera de niño jesucito, pues. Ya deja de hablar, estupidece viejo chocho. Y dime de una vez, ¿dónde está la robamaridos? ¿Este clima? ¿Se están viendo? ¡Habla! Yo lo único que sé de ella es, es por lo que me envía esas cartas, nada más. Nelicita, te juro que pensaba quemarlas. Mira, Gilberto, yo podría en este momento agarrarte a escobazos y acabar con tu vida por esta bajeza. Pero no lo voy a hacer porque soy una dama. Y las damas sabemos llevar nuestro sufrimiento con resignación. Claro que sí. Nelicita, se me ocurre una idea. Vamos los dos juntitos a la cocina, prendemos una candela y quemamos cada una de esas cartitas. Yo tengo una idea mejor. Así dime. En este momento, vas a mi cuarto, agarras tus cuatro porquerías del clóset, las metes en una maleta y te largas de mi casa porque no te quiero ver más en lo que me queda de mi vida. ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡Al palomita, por favor! ¡Fuera! ¡Palomita, te lo horre! ¡Lárgate! ¡Fuera, he dicho! ¡Pero, largo! ¡Al riso! ¿Por qué, qué pasó? ¡Mi palomita me botó! ¡Ahora! ¿Qué le hizo a mi viejita? ¿Qué le hizo a tu viejita? Mira, pobre Don Gil, ¿cómo está? ¡Don Gil, háble, qué pasó! Encontró unas cartitas que me había escrito, ¿la va a ver? ¿La ex amada de llave de los baldines que estaba temprada de usted? Buena, Don Gil, parece que no lo olvidan. ¿Usted la contestó? ¡Te lo juro que nunca le contesté, Pepito! ¡Pero las guardaba sin que tu mamá se enteras! Ah, ya la man, yo ya. Pero también puede, Don Gil, ¿por qué no botó las cartas? Es que eran unas cartas muy bonitas. Yo no quiero nada con esa señora. Pero me escribía ya a la vis y cosas bonitas en quecho. Bueno, ahora tendré que irme. ¿Qué va a hacer de mí? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a dormir? No somos más. No somos más. ¿Todavía estás aquí? ¡No, ya me voy, paro, mi tachita! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi puta!